Música Hola Luis Sánchez Ramírez Miguel Estamos aquí en la festividad de San Miguel Tarea de Castro Un año más, no sabemos cuántos años más podremos venir aquí a esta fiesta Estamos con nuestro sobrino No, no me entró Estamos con nuestro sobrino Vladimir ¿Qué? Manuel Andrés Manuel Andrés Manuel Andrés Y con nuestra sobrina Y con nuestro hermanito Rubén Ramírez Miguel Y en la cámara nuestra hermana Elizabeth Ramírez Miguel Muchas gracias por asistir a esta gran festividad en honor a San... ¿A quién? Muchas gracias por asistir a esta festividad en honor a ese nombre de Jesús Y ahí están dos primos que es Noel y Diana Diana, pero los cuales no vamos a pasar a la cámara porque no quieren que esconden Bueno, eso es todo, muchísimas gracias Respondiendo desde ustedes, desde... ¿Cómo se llama? Mundo Televisa No, Mundo Televisa ¡Milenio Noticias!